El siguiente. Arránquense muchachos. Con televisores, con la cama deshecha y cervezas matías, con cuadernos abiertos en canal, desprendidos de la entraña, con la espina dorsal respuesta. Miran a tu alrededor y tienen la capacidad de entender el origen y el significado de todo lo que te costó una puta vida entender. Y un par de dientes para sacar a flote. Preguntas si sé lo que hago. Claro que no, claro que no. No sé lo que hago y no sé lo que digo. Tengo espuelas en las muelas del juicio. Hoy vengo, trigo en los bolsillos, miran a tu alrededor. Cristo sin tejado, rebaño de ombligos, miran a tu alrededor. No hay nada. 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 Solo miel. Barro. Y tomillo. Solo miel. Barro. Y tomillo. Barro. Barro.